La primera fase del torneo Federal A ha llegado a su fin, dando lugar a una segunda etapa del certamen que se divide en dos partes. Por un lado están los 16 equipos que salieron entre los primeros cuatro de sus respectivas zonas. Estos accedieron a los octogonales, dos grupos compuestos por ocho clubes cada uno. Cabe destacar que ninguno de ellos corre el riesgo de descender. Será a rueda única, dando un total de siete partidos por equipo. De estos octogonales, los primeros dos de cada uno y quien haya sido el mejor tercero accederán al pentagonal final, el último paso del denominado camino corto en búsqueda del primer ascenso a la B nacional. El resto de ellos deberá probar mejor suerte en una etapa llamada Revalidas. La primera instancia de dichas Revalidas es donde nos ubicamos ahora, la cual está conformada por cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Estos clubes son aquellos que no lograron acceder a los ya mencionados octogonales en la primera fase. Es a dos ruedas y los cuatro equipos que consigan el liderato de su grupo accederán a la etapa siguiente. Aún así, nadie podrá descuidarse de la lucha por la permanencia. En cuanto a esto, el torneo federal A de este año, tal como la edición anterior, contiene ocho descensos al regional federal amateur. Quienes sufran el infortunio de perder la categoría serán aquellos que acaben últimos de cada una de las zonas de las Revalidas y otros cuatro que, sin haber terminado últimos, tengan los cuatro peores promedios del torneo. Aquellos cuatro clubes que pasen la primera fase de las Revalidas deberán enfrentar a todos los equipos que no hayan podido clasificar al pentagonal desde los octogonales, exceptuando al peor tercero que ingresará en una etapa posterior. Será llaves de eliminación directa, en series ida y vuelta, hasta que dos equipos lleguen a la final, de la cual saldrá el segundo ascenso. El próximo año comenzarán las etapas decisivas de esta tercera categoría para equipos indirectamente afiliados. Muchos tienen la mente puesta en el ascenso, varios de ellos picando en punta y llevando chapa de candidatos. Otros, por su lado, intentarán aferrarse a la categoría y evitar el descenso. Un torneo donde todos pelean por algo y la tensión se vive hasta último momento.